Para ir a buscarte He vestido de rojo mi guitarra He colgado la estrella de mi canto En el vértice más sonoro de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la turz de las vigilias Besando un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la turz de las vigilias Besando un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Tus ojos arañan un pedazo de la noche Al relámpago de tu sangre que me llama